buenas como andan en este caso nueva melodía de la serie los simuladores es un tema de astor piazzolla si te tango que hicieron una versión para el opening sí para el inicio así que vamos ya gracias por estar ahí por suscribirte por tu like te puedes bajar la partitura gratuita aquí te dejo el link y ahora vamos a arrancar fíjate que tomarla como referencia de apertura porque tiene algunas notas de chelo de esto lo otro vamos a hacer un mix para que suene algo decente en el piano entonces arrancamos mi papá papá para mí hay mucho fan algunos casos son sostenidos ojo ahí tenemos mi fa fa y fa sostenido fa sostenido fa fa natural y mí si pensarlo cada dos para 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 esa es la primera el primer compás y en la mano izquierda está escrito un la y un la acá pero podríamos hacer los la más graves que tengas en el segundo la podemos mandar el pedal de sustain para que para que quede sonando ahí el acento está en el 1 1 bueno bien seguramente digamos en la en el vídeo no estás viendo la grave porque para poder concentrarnos en el centro pero fíjate que si esta es si vemos la que yo toco después sigue siendo si vemos si esta es la que tomó después sigue siendo la zona octavas es la misma nota no te perdes de nada solo que para que se vea mejor esta zona que es donde más estamos hago zoom acá y acá vamos a juntar cada 2 es decir cada 2 ese sería el compás número 1 compás número 2 mi fa fa sol sol fa mi acá no hay tanta repetición sino que voy del mí hasta el sol cromáticamente y vuelos y como una ola hubo entonces acá tenemos también fíjate que es cada dos solo que al comienzo arrancó la mano izquierda sola bien compás 1 y 2 si ahí fue sin pedal compás número 3 sería mi fa 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 sostenido fa sostenido sol sol y sol sostenido también cada dos bien y el cuarto compás vuelve sol sostenido sol natural sol sol bemol sol bemol fa fa y mi y ahí cada dos eso es muy bien momento para poner pausa y practicar compás 5 aquí ya la izquierda va a cambiar porque pasamos a si bemol menor todo lo anterior estaba sobre la menor ahora un si bemol si bemol si bemol como siempre acá no cambia si bien la melodía del 5 arrancó con fa fa sostenido fa sostenido sol 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 bemol sol bemol fa sería y esto cada dos y esto caos y esto sería fa fa sostenido fácil sol sostenido sol sol bemol y fa fíjense todo todo el tiempo ahí viene y esto sería ahora sí bien con paciente bajo ha sostenido ha sostenido sol 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 sostenidos el sostenido la este si hay repetición hasta ahí muy bien cada dos muy bien compás 8 vuelvo cada dos la la bemol la bemol sol 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 bemol sol bemol fa y esto sería cada dos eso es todo estuvimos desde el compás 5 el 5 6 7 y 8 vamos al 9 volvemos a la menor entonces acá hacemos qué es esto igual que el 1 compás 1 y compás 9 iguales seguimos más 10 igual que el compás 2 vamos a compás 11 exactamente igual que el 3 si fíjate que son los mismos compases se viene ahora el compás 12 y acá tenemos un pequeño cambio porque porque acá la melodía estamos en el compás 12 recordar compás 9 10 y 11 son exactamente igual que el 1 2 y 3 voy a compás 12 que casi cambio y hago sol sostenido sol sol sostenido sol sol sostenido sol 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 sostenido voy y viene como que no se decide muy bien ya tenemos del compás 9 al 12 ahora sí acá va a seguir cambiando el compás 13 hacemos y fíjate la la sostenido la sostenido la 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 bemol la de bola y en la mano izquierda va a ser cada dos y y y y y y y y acá la diferencia es que arrancó la izquierda primero y 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 acá tenemos Sol bemol, Sol natural, Sol natural, Sol bemol y Fa Entonces tenemos Más cortito este I Muy bien, vamos hasta ahí, pausa y seguimos practicando Compás 17 sería Mi, Fa, Fa, Mi, Mi, La, Mi Mi, Fa, Fa, Mi, Mi, La, Mi Y esto acompañamos con el La Bien, acá lo voy a hacer una vez acá más arriba para que lo vean Sería Hasta ahí sería, muy bien Ahora vamos a compás 18 Acá que pasaría, sería Sol, 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 Sol bemol, Sol bemol, Fa Fa, Fa, Mi, Mi Exacto Muy bien, compás 19 Hicimos Mi bemol, Mi natural, Mi natural, Mi bemol, Mi bemol, La bemol, Mi bemol Y esto sería acá arriba Y ahí se corre Y esto sería Junto, 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 Sol, 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 Muy bien, compás 20 Y el compás 20, Fa sostenido, Fa natural, Fa natural, Mi, Mi, Mi bemol, Mi bemol Y esto lleva La bemol Muy bien, compás 21 Seguimos avanzando Re, Re sostenido, Re sostenido, Re, Re, Sol y Re Esto si querés, toda la melodía la podrías haber hecho arriba también En esto, jugalo A ver cuál versión te gusta más Estamos entonces Y esto con Sol Bien, y de ahí vamos a siguiente compás 22 Que sería Fa, Mi, Mi, Mi bemol, Mi bemol, Re, Re Y acá tendríamos Sol, 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 Sol Para, 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 tan ¿Sí? Y ahí juntaríamos los dos Bien, y se viene el final Vamos a tirar Fa sostenido y Do sostenido Y la mano izquierda va a ser un dibujito que va a ser Fa sostenido, Do sostenido, Re, Mi, Fa, Do, Re, Mi Ese sería el primer compás O sea que sería Fa, Bu, Mi, Pu, Mi, Pu, Mi, Pu Ok Esto lo repetís pero cambia levemente Sería Fa, Do, Re, Mi, Fa, Mi, Re, Sol, Mi Y fíjate el segundo compás Fa, Fa, Do, Re, Mi, Fa, Mi, Re, Sol, Mi Entonces te quedaría Y si querés en esta versión de la serie golpea acá Haz el 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, lo vuelve a repetir Acá le podés agregar el Fa agudo también si querés, ¿no? Y bueno, eso lo haces tres veces y el final enganchas con Lo terminás ahí Y listo Y ahí cerró Check Muy bien, gracias por estar ahí Espero que te haya gustado Tiene su dificultad Así que hacelo con calma, tranqui a tu tiempo Y nos vemos en la próxima Muchas gracias por seguirme en Instagram Suscribirte, darle like, compartir Y todo eso que hay que hacer Muchas gracias Y si te gusta leer Ya está disponible el primer libro de la tecla Que se llama Escuchame una cosa Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por el interés ¿Qué es Escuchame una cosa? Un libro para leer y escuchar Porque está dedicado a todos aquellos que gustan de la música También para estudiantes Que quieren profundizar un poco Entenderla mejor Está dividido en dos grandes partes Por un lado, en la primera Es la parte quizás que más texto tiene para solo leer En el cual vamos trabajando distintas temáticas de lo musical Tocar con otros La composición, la creatividad El rol que juegan los distintos músicos dentro de un grupo La música como un camino Y en la segunda parte Es un poquito más técnica En donde hablamos de los elementos fundamentales de la música Con ejemplos que justifican También analizamos distintos géneros Todo esto lo vas a poder escuchar en las playlists de Spotify y YouTube Están organizadas para que vos vayas leyendo Para escuchar Porque es muy importante que escuches los ejemplos El libro está en dos formatos El formato físico en papel tradicional Y el libro electrónico Que te sirve para todos los celulares Tablet, PC, Notebook Y para lectores de libros electrónicos Aquí abajo te dejo toda la información Respecto al libro Para poder pedirlo desde Argentina Desde el resto del mundo El físico El ebook Todo ahí Así que muchas gracias Y a seguir aprendiendo